El presidente cubano Miguel Díaz Canel Bermúdez asistió a la inauguración oficial de una nueva sede de la Universidad de Artemisa, donde radican las Facultades de Ciencias de la Educación, Sociales y Humanísticas. Esta institución que surge a partir de la reparación capital de una antigua secundaria básica en el campo, cuenta con una matrícula de 459 estudiantes quienes integran la Universidad Universitaria de Artemisa. Una joven provincia que ofrece ya una amplia cobertura en la educación superior. Hoy la Universidad posee una matrícula de 3.901 estudiantes que se distribuyen en 24 carreras, de las cuales 14 son pedagógicas, 5 de Humanidades, 3 de Ingeniería, 1 de Ciencias Económicas y Cultura Física, conducidas por 377 profesores, de los cuales el 27% poseen la categoría docente superior de titulares y auxiliares, y el 74% son doctores o maestros en ciencias. La Universidad posee cuatro facultades, la de Ingeniería y Ciencias Empresariales y la de Cultura Física, ubicadas en la sede fundacional, mientras que aquí desarrollan sus actividades las facultades de Ciencias Sociales y Humanísticas y Ciencias de la Educación. En noviembre del año 2012, cuando se inauguró la Universidad de este territorio, se plantearon como retos desarrollar la investigación científica, potenciar el uso de las nuevas tecnologías y aportar a la economía de la provincia y del país. Y ese es el camino que hoy transita este centro de la educación superior. Al concluir el acto inaugural, el presidente cubano recorrió diferentes áreas del centro, entre ellos el comedor, los dormitorios, las aulas y la cafetería. Al finalizar, conversó con un grupo de jóvenes que estudian en esta sede universitaria. Los albergues con mucha privacidad, tienen agua 24 horas, tienen wifi. Entonces, ahora aprovechar todas esas posibilidades y estudiar mucho, prepararse bien, participar en todo. Que la universidad sea una buena premisa para la identidad de la provincia. Esta es una provincia que se está formando nueva, que surge nueva. Y yo siempre he pensado que uno de los espacios vitales de un territorio es su universidad. Y lo que sea capaz de dar de luz su universidad. Así que defiendan esta universidad, que la han fundado ustedes. Esta es la universidad de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, felicitaciones a todos y éxitos. El presidente cubano, Miguel Díaz Canel Bermúdez, reiteró que el país espera mucho del aporte de esta universidad. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.